Pues es representar casi a mi escuela porque estudio en los NUAC también y pues sería un orgullo estar jugando en este equipo. Bueno yo siempre he querido ser profesional pues y esta oportunidad que estoy dando es para que me echen uno un poquito más de ganas y se esforcen uno más. Me gustaría jugar por la institución, la escuela, como es, me gusta. Por eso me gustaría jugar y porque el fútbol me gusta, me gusta mucho. Es más importante para mí el fútbol. Pues principalmente pues por mi familia, la verdad, soy de una familia humilde y la verdad pues mi destreza con la pelota pues para mí es un poco buena y pues la verdad sí me gustaría porque me ayudaría y pues la escuela y todo eso. La verdad es una experiencia muy bonita y... Pues primeramente porque me encanta el fútbol, es un equipo chapaneco, 100% chapaneco. ¿Qué más? Me encantaría. Vengo de una tercera y pues mi ilusión de todo es seguir subiendo de nivel y pues es por lo que me gustaría estar.